DJ Frank Rojas DJ Alexander López Jumas Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Jumas Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podía olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podía olvidar No podía olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mojente y lo hacemos duro Yo no se que tiene que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victorios Y la pongo a mene a la vez Ya no fui de Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a mene a la cola Si es que estás sola Mami rica tú sabes donde estoy Validoso como Floyd para darte el ojo Yo lo maté hasta en yo hoy Te lo asusto mi rojo hoy Estoy interesante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para 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 que feliz tú te levantes Perreo Perreo Te bailo Perreque Le mando Perreo Te bailo Acércate si me da bailarlo DJ Alexander López DJ Frank Rojas Esta ley te motiva Ya no fume Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu mata cola Y te como la popola Ya no fume Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y tú no me viene a la cola Si es que esta sola Pero me jota La marca suena Brr Estamos matando Con el Starly Brr La estrella Esta Yo si DJ Alexander López Dímelo Magi Dímelo Mustache DJ Frank Rojas Que lo que vea queda conmigo Ogri La estrella La estrella Es La estrella K Y No Ch news Antes P Immediately Gracias por ver el video